Los sindicatos SESIF y ACAIP USO del sector de prisiones se concentraron ante la delegación del gobierno de España en Canarias para reivindicar lo que entienden una falta grave de personal del centro penitenciario de Salto del Negro. La situación cifra es sencilla, tenemos 1.350 presos y cerca de 387 funcionarios en total. Cuando hablamos de 387 funcionarios contamos médicos, directores, subdirectores, juristas, psicólogos, todo el personal. La plantilla es totalmente insuficiente, nosotros pedimos un aumento de la plantilla de 100 funcionarios más que es la misma plantilla que tendría una prisión tipo como Las Palmas 2 o Aranjuez, una prisión que ya está terminada, o Valdemoro o Algeciras por ejemplo. Juan Manuel Alassir, delegado de ACAIP USO, afirmó que esta protesta en Gran Canaria marca el inicio de las movilizaciones a nivel nacional con la que se solicita la implicación en la búsqueda de soluciones por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Gracias. Gracias.